Con el desarrollo de una serie de actividades festivas, la comunidad de Pacopata de Espinar celebró su cuarto aniversario de creación. Uno de los principales eventos que marcó esta celebración fue el desarrollo de la primera feria intersectorial Pacopata 2013. En este evento participaron los productores de ovinos, camélidos y vacunos de esta comunidad y sectores aledaños demostrando el avance en la mejora genética de sus animales, hecho que fue destacado por el presidente de la comunidad de Pacopata. También agradecerle a todos los sectores que están con ganados en estos momentos y agradecerle a todos los presentes y gracias por haber vivido eso. El presidente de la comisión organizadora de la feria saludó la participación de los productores que se dieron cita e invocó a continuar trabajando por la senda de la mejora de sus animales. Y también saludarles también los cinco sectores que pertenecen a esta comunidad Pacopata. Saludarles a nombre, presidente y la junta. Saludar a todos, ¿no? Y también agradecer al señor gerente de Strata, a David Vázquez, que haber padrino general a esta comunidad Pacopata que nos está apoyando para la primera feria para nuestra comunidad. Además del juzgamiento de ovinos, vacunos y camélidos, los pobladores de los diferentes sectores de la comunidad aprovecharon la oportunidad para confraternizar y dar muestra de sus dotes peloteros en un reñido y más que disputado campeonato de fútbol varones y mujeres. Señoras y señores, en este primer concierto musical, H.I.F. Producciones La empresa minera Antapacay también fue parte de estas actividades. David Vázquez, gerente de Relaciones Comunitarias, expresó su reconocimiento a todos quienes conforman la comunidad de Pacopata y los alentó a seguir trabajando por la mejor agropecuaria de la provincia de Espinar. Nos hacemos presentes, nos honra que nos hayan designado como padrinos generales y esperamos que estas actividades en el futuro puedan seguir integrando a más productores y que ustedes puedan seguir también avanzando en sus metas. Muchas gracias. Es preciso indicar que la empresa Antapacay se hizo presente con los premios para los productores ganaderos, demostrando así su compromiso con la cultura y costumbres de la provincia de Espinar.